Rock and roll esta noche, vamos a gozar como a ser Y mañana puede ser, otro día más de adicción Rock and roll esta noche, vamos a gozar como a ser Y mañana puede ser, otro día más de adicción Rock and roll esta noche, vamos a gozar como a ser Muy buenas noches sean bienvenidos, estamos arrancando Adicción al Rock, claro que sí, aquí en la TV Sindical Cuarto programa de adicción aquí en esta nueva casa para nosotros Y para vos que estás ahí del otro lado prendido con nosotros Y ya estamos sin nada más y nada menos que con el señor Javi Puz ahí en la voz, en off como siempre con esa voz Sensual, buenas noches señor Javi, ¿cómo va? Sí, buenas noches ¿Todo bien? Todo bien, qué buenos comienzos siempre acá con Adri La verdad que sí, pero bueno, antes que nada quiero agradecer a mi amigo Nico Que hoy nos vino a dar una mano, nuestro primer productor en aquella época vieja Vamos a pedir una... Nicolás de Marseille ¡Dande Nico! No vamos a decir con quién estuvo, no lo vamos, por las dudas No, 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 por qué se fue, no lo vamos a decir, lo vamos a dejar para el final Pero contalo, ¿eh? Pero bueno, a ver si el señor Mariano Boitía está atento porque veo que está... Está mareado Está mirando a ver si la cámara me sigue un poquito a mí porque tengo los invitados acá en el piso Tengo al señor Lucian Mar estrenando esa guitarra ¡Qué grande Lucian! Que ya vimos hace bastante y hoy se le cumplió el sueño ¡Se cumplió el sueño! ¡Que me cumple! A ver si me da ese aplauso, ¿todo bien? Todo bien, José Estrenando la nena Estrenando la nena, al fin, bueno, llegó después de tanto esperarnos ¿Una sola o...? No, son dos, son dos ¿Y dónde está la otra? La otra está infundada Está pariendo ¿Por qué no la saca y la pone acá? Es una GM, la tiene que mostrar ¿Qué son bellizas? A ver Gemelas Se la vamos a tener que sacar, si no... ¿Suena? Sí, suena, suena, tremenda Ahora después Guillermo Morone, que es el gobierno que la fabricó Él va a dar las especificaciones técnicas de... Bueno, dale, pero después... Es el papá genético, Guillermo Quiero que todavía la cámara me siga acá porque tenemos muchos invitados Una banda invitada Hoy es un programón de esos de rock and roll que ahí siempre estamos con el señor El señor que hace playback, pero hoy vino a tocar de en serio Daniel Daniel Ayer tocamos el magazine, el cajón, no sonó nunca, no sé qué pasó ¿Todo bien? ¿Nani? Sí, eso no Me acuerdo que eso no Estamos en trabajo hoy, ¿no? Así que salimos de acá y a cumplir misión ¿Está serio hoy? Bueno, hoy no, no, no ¿Está serio? Hace frío Ah, hace frío ¿Está preparado para mañana? Sí, preparadísimo Va a sonar, va a sonar Pero bueno, estamos también... Y sigue esa cámara en movimiento, sigue la otra, estamos en todos lados Estamos con el señor Adrián Subotosky con su otra GM Celeste, Celeste del rock and roll Celeste y blanca Celeste y blanca Celeste y blanca ¿Todo bien, Adri? Todo bien, José Acá, bueno, siguiendo con la viola esta Porque esta es la viola porteña Porque tiene los colores Claro, claramente La pregunta es Representativa La pregunta es Para vos Para vos ¿Tiene para pintar? Mirá, fíjate Ponés un pendrive Y ahora las guitarras Vienen con midi Ya no se afina más El oído no se usa más ¿Sabías vos eso? Sí, sí No, no, yo no sabía nada Es una guitarra bien argentina No tiene pila Porque si tiene pila atrás Fuiste Hay un kiosquito ¿Qué pasa el viernes Que usted no va a estar en Pudas en Acción? Por favor Hay una Estamos comprometiendo en vivo No, no Una fecha paga ahí Con Carla Pugliza En la catedral del tango Así que Vamos a poner una brújula En la funda Para seguir Un GPS Un GPS A ver si está diciendo la verdad Es justamente el mismo horario, loco ¿Cómo? No podés venir Es el mismo horario que... Es el mismo horario Es el mismo horario Es el mismo horario No, pero igual El próximo El próximo El próximo El próximo El próximo Siempre está Es como San Cayetano Siempre está al día el trabajador Pero bueno Síganme la cámara más Porque tengo a los otros dos lincuenta ya Del rock and roll El señor Javi Buls ¿Cómo andas, señor? No probamos la viola Ahora la vamos a setear Estamos en esta cámara Un besito Javi, él quiere besos Yo quiero besos El señor quiere besos Estamos acá Estamos en esta cámara Señor Javi Buls Espeta comprometido para el viernes Sí va a venir Sí, tengo Porque usted sabe que si no viene No, sí, sí, sí Queda suspendido este trono Horrible la promesa que hizo Horrible la promesa que hizo Este trono queda suspendido Va a quedar vacío Con mi amigo Nico Terceiro Vamos a ir juntos A tomar cerveza A zona de nadie ¿Va a tomar cerveza? Sí, sí, sí Muy bien Carlos Calvo No, no me acuerdo Carlos Calvo 3778 Barrio de Boedo Ahí cerquita de la tanguería Del señor Cacho Castaña Estamos a 6 cuadras Bien tanguero el barrio Bien tanguero Así que el evento arranca 21 horas en vivo 17 guitarristas conté No hay 13 Pero una banda de guitarristas Vamos a ver si viene una Usted aprovecha de hacer tarjeta Y así se despierta Tengo un compromiso severo para el viernes Otro que está suspendido Para el próximo programa Yo tengo un punto indicativo Yo cumplo 3 años casado A ver la musiquita de enamorados Qué problema Vamos a chequear la guitarra A ver si la cámara tira buenos planos Esos planos de Hollywood Quiero que me haga acá un plano A esta guitarra No vamos a decir la marca A ver, a ver si suena A ver Este es el momento del testeo Después vamos a tirar las redes sociales Y todo Porque si no la gente A ver Por favor Está más blusero, ¿no? ¿Ustedes? ¿Me parece? ¿A blusero por qué? Sí, estuve escuchando mucho a Hendrix En los últimos días Y... Viste, a veces uno se enamora Viste, a veces estoy muy mal A veces estoy más Hendrix Y últimamente... Según el día Según el día No, pero puse Bustock Me vuelvo a la calle Ya lo vi como 20 veces Igual lo había visto aquella vez Vos no estarás blusero Perdón ¿No estarás blusero por la invitada Que va a cantar blues? También, también ¿Sacó el tema? Sí, sí, sí Lo acabo de sacar Ok, vamos a chequear un poquito al cajón A ver un poquito A ver un poquito Listo, suena ¿Usted? A ver cómo está la guitarra Yo le digo la verdad Estoy con ganas de satanear A ver un poquito No se apresure No se apresure que recién empezamos Recién empezamos A ver A ver, tiene un poquito Despacito Muy bien Suena La guitarra suena Pasó la prueba del testeo Así que Quiero decirte a vos Que estás ahí Del otro lado Que este programa Tan rockero Tan hermoso Donde vas a disfrutar Una obra de mucha locura De mucho rock and roll Quiero que el señor Javi Burns Me diga Los invitados Que tenemos esta noche Por favor Tenemos a Gastón Cardoso Como solista A la señorita Ahí está ¿Por qué no está conectado Acá con nosotros? ¿Por qué no está conectado El muchacho? Bueno, ahora van a pasar A ver el corte Vamos a enchufar Tenemos a la señorita Gaby Muñoz Que vino de Neuquén Desde el sur A cantar con el señor Adrián Zubotowski También ¿De Neuquén para venir acá Al programa? ¿Vino? Vino, vino, vino ¿Qué le dijiste vos? ¿Que iba a estar en Telefe? ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Sabés por qué vino? Por el conductor, dijo Por el hopo mágico El hopo mágico Y también tenemos A la banda Efecto Reflejo Con Leonardo Ya lo estuvimos Por segunda vez En el otro canal Donde estábamos antes No lo nombre No lo nombre Que es Mufa Y tenemos el privilegio De tenerlos esta noche También acá O sea que si nos vamos de acá Y estemos en otro canal Vamos a decir No lo nombre porque es Mufa Qué malo ¿Cómo decir eso? Javi Por favor Y bueno, también Tenemos las redes sociales Señor, se está olvidando Lo más importante Que este programa Lo pueden mirar por el 29.2 De TDA Televisión Digital Abierta Son esos nuevos canales De la... De la Cristi De la Cristi ¿Viste? Así que con la antena Esa mágica Lo enganchás Y otros más también Que bueno, que no se puede decir Así que también tenemos Nuestras redes sociales En Face Adicción al Rock TV Y en Twitter También Adicción al Rock TV Pero bueno Quedate ahí Quedate ahí Porque esto recién comienza Nos vamos a ir a una pequeña tanda Y ya volvemos Con más Adicción al Rock Los dejo con la banda Y ya seguimos Con más Rock and Rock Esto es Adicción al Rock Adicción al Rock TV Rock and Roll Esta noche Vamos a gozar Como ayer Voto de los ciudadanos El próximo 22 de octubre Depende de que no sigan pasando Las mismas cosas Por eso los convoco A trabajar por los sueños Por las esperanzas Por las ilusiones Por el trabajo Por las libertades Por el derecho Por la democracia En síntesis Amigos y amigas Por la patria Por el pueblo Y para el pueblo Muchas gracias Los quiero mucho Gracias Expresan la belleza De la fe Y proclaman El mensaje De la grandeza De la creación De Dios Por eso cuando Admiramos Una obra de arte O una maravilla De la naturaleza Descubrimos Como cada cosa Nos habla de él Y de su amor Pidamos por los artistas De nuestro tiempo Para que a través De las obras De su creatividad Nos ayuden A descubrir La belleza De la creación Con más adicción Al rock Ya estamos como locos Hoy estamos a full Estamos a pleno Con Lucian Ahí está Recién acoplado Gastón Así que quiero pedir Un aplauso fuerte El otro guitarrista En acción Que ahora vamos A testear la guitarra Ahora no lo voy a testear Porque seguro No va a sonar Porque se está conectando El equipo Ya estamos con la señorita Gabriela Quiero pedir un aplauso fuerte Para nuestra invitada Ahora va a estar Interpretando Un blues La señorita Con el señor Así es Adrián Chiste Hoy no tiró chiste Hoy está Ya lo va a tirar Ya lo va a tirar Gabriela ¿Cómo estás? Bueno Gracias por venir Nada Vamos a hablar un poquito A comentarle a la gente Para que nos sepa Ella fue una participante ¿No? De un programa Tan exitoso Que se llama La voz La voz argentina Sí, en 2012 En 2012 Muy bien Estuve investigando un poco Canta muy bien Quiero decirle Bueno, gracias Es modelo también De Argentina Moda Está la pasarela del rock Ya sabés que está la pasarela del rock Chan Chan ¿Por qué no? Podemos hacer una pasada Bueno, Gabi Comentame un poco Vamos a comentarle a la gente Bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con la música a pleno? Sí Contando A full Así es Sí, yo en realidad Vine hace un año de Neuquén ¿Estás viviendo acá? Yo soy del sur Sí, estoy viviendo acá en Palermo Hace un año más o menos Y bueno Acá está todo Así que No me podía perder la oportunidad De venir acá Crecer Y vivir nuevas experiencias Así que bueno En eso estoy Tocando en bares Ahora me vuelvo a Neuquén Una semana para grabar En un programa Del garage Así que estoy recontenta Con esa oportunidad Y bueno Bares Fiestas Ahora grabando nuevos temas ¿Estás en formato acústico o compistado? Digo, ¿cómo está armado? No, acústico Me gusta escuchar la guitarra Tenés un guitarrista Sí, sí, sí Acá sí Y acá bueno Si está disponible el caballero Y acá los chicos enseguida Es como Viste la fonola Que vos ponés una moneda Y elegís el tema Ellos están igual Siempre ¿Y grabaste algo así tuyo? Digo, temas Sí, sí Justamente ahora vamos a hacer un tema mío Así que muy contenta de poder mostrárselos Ah, qué bueno Bueno, bien ¿Eh? De acá va a salir una artista Usted acuérdese Señor Javi No le voy a decir pelado Porque queda mal Si le digo pelado Por favor Delante de mi compañera No me ultraje, por favor Yo quiero decirle Mirá Para que te vayas dando cuenta Ojo Porque el pelado Me enteré Que se va a armar su programa De propio Que se va a llamar Adicción a la cumbia Anda ¿En serio? Ojo con lo que hablan Adicción a rock Adicción a la cumbia Ojo con lo que hablan Que vinieron a verte Vinieron a ver el programa Los chicos de Intergalácticos Está bien Porque eso para que vean Para que vean No, mentira El pelado es Adicción al rock Y no nos cambia por nada Eso creo Yo me lo había creído No, igual tenés Su programita Sí, sí, sí He tenido Hoy me acabo de enterar Es esparcimiento, José Hoy me acabo de enterar Que es conductor De un desfile de moda Sí Un genio, no sabés Lo amo Bueno, yo tengo Ay, mi amor Hay cámaras, José Por favor Todo queda Lo que pasa acá Queda acá Chicos, por favor Eso dicen tantas veces Me parece que no Después no sucede eso No, es verdad Bueno, yo tengo el gusto De verla en las pasarelas A la señorita Muy buen conductor Gracias Nos tiramos flores Le pone onda Le pone onda Yo me voy Sí, toda la onda Son las 10 Terminamos Cerramos Señor Nico Cerramos Te puso celosa Cerramos Bueno, yo me muero Ya vi videos Nada Me encanta Como canta Así que la quiero Como ustedes Que están ahí del otro lado Vamos a disfrutarla En vivo Y a ver como el señor Adensio Botosky La compañía Así que bueno, Gaby Y compañía Te dejo con los chicos A ver que Todos Todos Bueno, muchas gracias Espero les guste Me desperté En tu mesida Y que me olvidé De tus ojos de ayer Todo en la vida Va tan deprisa Casi me olvido De pensar tu sangreza Ey, nené Te tengo una canción Solo para vos No te asustes Escúchame bien Soy lo que ves Soy lo que fue No Un poco simple Un poco simple Compleja la vez Mi amor Soy lo que ves Me Lo que ves Lo que ves Lo que ves No te asustes No te asustes No te asustes Lo que ves Todo en la vida va tan deprisa Casi me olvido de pensar tu sonrisa Hey nene, te tengo una canción Solo para vos No, no te asustes, escúchame bien Soy lo que ves, soy lo que fue Un poco simple Un poco simple Y compleja la vez Un poco simple Un poco simple Y compleja la vez Un poco simple Y termino el tema En realidad el tema es como re tranqui Y acá se transformó en una cosa Es el rock, es la energía Es una parte nueva Es una parte nueva Vos programas más que vengas Ya tenés banda No solamente una cara bonita ¿Viste, José? Ya tenés banda ¿O no? A vos que estás ahí Mariano Boitía Haciendo esas tomas locas Falta bajista, José Estamos el señor Nicolás Ahí que nos está acomodando Adicción al rock Como esos viejos tiempos Está más lindo ¿Viste? No sé qué onda Está más lindo Mirá, desde que nos dejó Desde que nos dejó Estará enamorado Está de vuelta con nosotros Reconociendo También produciendo su programa Fiera Salvaje Que no me invitó Ojo Hay mucho de que hablar Muy lindo programa Se armó el piloto la semana pasada Así que muy pronto Va a estar el trailer Ahí en todos los canales En el cablevisión Que bueno, vos sabés Así que con la participación De Martín Pepa ¿No? Señor Nicolás Y ahí Nelen De ex gran hermano Ya te está retando Ya te está ganando Sí, ya me están Me tienen que poner La cintita acá abajo Así que Pero bueno Quiero un aplauso fuerte Para nuestra señorita Gabriela Qué grande Gaby Muñoz ¿Puedo pasar un chivo? Por favor Los que quieran Bueno, no El Face es Gaby Muñoz Música Instagram Gaby Música Arden las redes Ahí va Estás vos en Todas Sí, sí, sí Está tu cara Está mi cara Soy yo Bueno, pues están todos los buitres Ahí con el celular No, no, no Si vos me solicitudes No los aceptes Yo no la tengo Se ve un pelado Pero bueno, acá mi señor productor Me dice que nos vamos a una pequeña pausa Y seguimos aquí en TV Sindical Esto es Adicional Rock No te vaya un poquito de banda Y ya volvemos con más Ya tenemos a los chicos de Efecto Reflejo En el próximo blog Que tenemos al señor Guillermo Morone también Así que Quédate ahí ¡Gracias! 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 La noticia de los ciudadanos El próximo 22 de octubre depende de que no sigan pasando las mismas cosas, por eso los convoco a trabajar por los sueños, por las esperanzas, por las ilusiones, por el trabajo, por las libertades, por el derecho, por la democracia, en síntesis, amigos y amigas, por la patria, por el pueblo y para el pueblo. ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! Imagínense lo que fue entrar acá por primera vez. Desenmarcamos en un lugar asociado con el terror la escuela de mecánica de la Armada y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Y trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. Y también están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres. Los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión. Resistir desde la creatividad. Y un objetivo. Qué maravilloso es crear cultura para todos. Animémonos. Probemos. Aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Seguimos con más adicción al rock. Qué programas que tenemos. Me encanta. Yo quiero que el señor Nico venga todos los miércoles. Y yo también Gaby Muñoz. Lo voy a comprometer en vivo. Y Gaby Muñoz también. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Que deje de cursar los miércoles, viejo. Que deje de cursar. Igual te queda bien. Curso los miércoles. Ocho y media. Llega perfecto. Ella llegó a horario. No, pero hoy faltaste. Tuvo ocho y media acá. Hoy no cursa. Justo los miércoles no cursa. Ah, bien. Entonces sí. Igual todos llegamos tarde. Hoy teníamos reunión a las ocho. Y llegamos todos los ocho y veinte. Yo creo que si viene Gaby van a llegar todos temprano. Tipo siete. Yo calculo que si Gaby viene todos los miércoles a las ocho menos cinco están todos aquí. Es una buena técnica. Principalmente el conductor. Principalmente el conductor que estuvo acá en la esquina tomando un café. Con Dani que ya se fue. Yo vi un hopo y dije Josi. Te vi a dos cuadras. A dos cuadras, ¿no? La cosa de locos. Y no me pagaste el café. No, no te pagué el café. Tuviste muy flojo. Che, cobra caro. Demás se te va a decir que te rompieron. Yo quiero decir algo que va a quedar mal que lo diga. Pero no, no lo voy a decir en cámara. Allá dijeron rata, me parece. Por aquel lado. Saqué la propina. Vi que salió tan caro el café. Dani dejó la propina y yo agarré y la saqué y se la devolví. No lo puedo creer. Me pareció dos cafés 200. No, no mataron. No vamos a dejarlo ahí. No mataron. ¿Se puede callar un poquito, por favor? Sí, cómo no. No, la verdad que me gusta que venga la señorita a zapar con nuestros músicos. Genio. El señor Alianzu Botovsky. Me dejás decirme algo a la señorita. Gastón, que hay Gastón y guitarrista de Conjuro. Que ahora lo vamos a tener también ahí zapando. Hay que preguntar. Yo te voy a decir algo, Gaby. Están todos contentos porque están acostumbrados a que siempre hay huevo acá. Entonces, ¿tabas vos? Qué amable. ¿Cómo no se agrega? Bueno, ya traguí. Esto no es el programa con todo el aire renovado. Señor Javi. Mirá la cara de Felice de la música. A ver si agarra un diccionario y se lo pone ahí abajo. Mirá la cara de contento de Adri, de Lucian. Yo también estoy contento por... Ah, bueno. Porque ganó Argentina también. Claro, claro. Bueno, también tenemos que agradecer a nuestras cámaras. El señor Mariano Vittia. Mariano Vittia. Genio, total. A Nicolás, los amigos que están siempre acá. A firme con nosotros. Usted, señor Guillermo. La verdad que sí. Adrián. Qué equipo, ¿eh? Para que el programa siga, siga. Y fluya. Siga y fluya. Es así. Siga. Pero bueno, nada. Seguimos acá y vamos a pasar a la banda porque yo necesito que mi cuerpo se llene de rock and roll, se llene de música. Este miércoles la gira empieza hoy. Hoy aquí, acá en TV Sindical, en el 29.2. Que vos ya sabés, cuando querés mirar la edición al rock, conotate en esos canales locos de la Cristi y ya nos tenés acá y ya tenemos a la banda. No le vamos a pedir que testeen nada porque ya está todo testeado. La pólvora ya está inventada. ¿Le puedo pedir algo, señores? Veo que están ahí aburridos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, algo que fluya. Es hermosa. Hay un fantasma. Hay un fantasma. Vuelve, vuelve. Me va a gustar. En la base del tiburón. Muy bien, muy bien. Muy bien la banda, ¿eh? Muy bien la banda, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Yo le pido algo y los chicos enseguida de la galera hacen un contámelo todo, un contame algo, contame algo de música. También tenemos que tener, señor Adelanzo Botovsky, nuestro bloque de clínicas de guitarra, como esos viejos programas que hacíamos antes y teníamos, ¿no? Estras clínicas de guitarra. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Hay que recuperarlo. Podemos hacerlo ahora. Podemos hacerlo ahora. Podríamos, ¿no? Me enteré que usted está haciendo algo en otro canal, ¿puede ser? Pepa. No, no, es algo que ya estaba grabado. Necesito que el equipo se entere. Traición. No sé, es infiel. No, no, estuvo como invitado. Estuvo como invitado. Estuvo como invitado ahí para hacer un repaso por la historia del rock y bueno, qué sé yo. Siempre rockeando, rockeando por los rincones de este planeta. Usted es fiel a la adición al rock. Sí. Soy un adicto al rock, ¿qué se supone? Soy un adicto al rock. No puedo dejar, o sea, por más que quieras una adicción. No, yo fui al psicólogo que me dijeron. Adri, el subo... Después de mucho tratamiento lo acepté. Soy adicto al rock, ya está. El subochiste es adicción al rock. Es adicción al rock, es el subochiste, es el adicto. Todos quieren el luz y el mar acá, el conjunto de los gemelos fantásticos. Actívense. Y ya tenemos a la banda Defecto, Reflejo, lo tenemos ahí a los chicos, a ver si el señor Nico los toma. Ahí ya vamos a estar charlandos con ellos, ya los conocemos, ya son de la casa, segunda vez acá. Nada más que con diferente TV Rebelde. Acá estamos en la TV sindical abierta, estamos en vivo en todas las redes sociales, YouTube, Facebook y en la digital abierta. Así que, sin más nada que decir, este viernes 13 de octubre, dos días, tenemos el festival de guitarras, Púas en Acción. Ahí en Carlos Calvo, 3778, donde va a haber 17 guitarristas en vivo. Guarda que esto va a ser tremendo. Arranca a 9 de la noche, puntual, la entrada es gratis. La adicción empieza a las 9 de la noche, así que no te lo pierdas. Eso va a estar muy bueno. Creo que es la primera vez que se hace un evento así de muchos guitarristas. Así que, a ver si la cámara me acompaña, no sé cuál de las dos. Vamos a recibir a la banda con un fuerte aplauso. A ver, por favor. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo van? Fantásticamente. Fantásticamente. Pero bueno, ahí tenemos al señor Javier Gould con la info de los chicos. Ahí tenemos un poco, a ver si... ¿Es la voz? No, él es mis ojos. Leo todo lo que me dieron. Algo, poquito. En suspenso, en suspenso. No me lo lea todo así. Acá dice, con una mirada profunda hacia el interior, efecto reflejo transforma su música en lenguaje común, consolidando el rock pop melódico y un toque alternativo, dejando en el escenario una atmósfera estética de fantasía y optimismo, apostando a la trascendencia de la canción emotiva. Muy bien. Muy bien. Es impresionante. No me trajeron el disco. Muchas gracias. El disco está saliendo. Ah, está en el horno. Está en el horno. Cada vez que viene le pedimos discos. Estreno. Para mí que lo tienen, pero no quieren regalar. Con cupo limitado. Cabe la aclaración, cabe la aclaración. Se terminó de grabar lo último con el señor Nelson Pobal, que se lo conocen, que es el que sacó el último disco de Charlie García, un grosso. Pero bueno, se ha tomado su tiempo porque ha estado trabajando con los grandes y obviamente tuvimos que tomar nuestro lugar. ¿Cuántas canciones? Hicimos cuatro en este EP y vamos a meter cuatro de algunos shows en vivo que hicimos. van a mezclar un poquito el video con estudio. Tiene, es que encontramos que hubo shows que sonaron muy, muy lindos. Qué bueno. Nos gustaría compartir eso. Bueno, voy a presentar a tu compañero y los que no están. Y los que no están. Los que no están. Bueno, yo soy el Leonardo Durán, el baterista de la banda, los de los más viejos. Íconos de... Íconos de aquellos años. Aquellos años dorados. Más de diez años compartiendo con él. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Somos cuatro con nadie en el teclado. Sí. Oscar Quintana en el bajo que hoy no pudo venir. Está bien. Y ahora están enfocados en lo que es la grabación. ¿No están tocando? Digo, no están haciendo shows. Estamos tocando por todos lados. ¿Están tocando también? Ah, bueno, bien. Hacemos a veces un show por semana y a veces más. Bueno, bien. Porque viste que cada uno cuando se encierran a grabar no tocan como para enfocarse en lo que es la grabación. Bueno, está bueno. Pero bueno. Pasa que cambiaron los tiempos. Igual. Cambiaron los tiempos. Hoy si no te moves. ¿Ves? Sí, no. Hay que salir con el disco a patear. Los chicos juegan con todo. Es así es. El poder del rock. Es una adicción al rock. Como decía el genio. Pueden con todo. Graban, tocan, filman, bailan. Sí, también. Y ahora, ¿alguna fecha cercana que tengan ahora? Este sábado tocamos en la Viola Bar de Quilmes. La Viola Bar. Qué lindo. Nosotros vamos a estar tocando con Lucia en el 3 de noviembre. En el mismo lugar. Muy lindo lugar. Muy buena gente. Geniales los tragos. Genial la comida. Muy recomendado para que vayan. Siempre para el vendedor este. Después tocamos el... Tenemos 11 de noviembre en San Vicente. Schuller. Es una fábrica de cerveza. Un muy buen lugar también para tocar. Bueno, está en la full. Bueno, fue con la grabación, con fecha. Sí, y el 28 de octubre también estamos en... para la Municipalidad de San Martín. También para un festival de arte que se va a hacer. Alegre Libre también. Así que... Estas son como las fechas importantes. Después tenemos acústicos y cosas por ahí. Bueno, hay que tocar. Hay que copiar. El festival de San Martín. ¿Cómo? El festival de San Martín. Sí, estamos invitados ahí entre las 18 y las 20 y vamos a estar tocando. Hubo varias bandas que tocaron ahí. De hecho, el festival del blues se hizo ahí en el 2015 y estuvo muy bueno. Banda de gente. Sí. Está muy bien informado usted, señor. Ponen toda la parte de... Hace sus tareas, muy bien. Aprenda, señor Javi. Aprenda. No es solamente un luthieri con ojitos lindos. Sabe, sabe el pibe. Bueno, también... Solo una cara bonita. No solo una cara bonita. También a esa cámara, todas las redes sociales de Efecto Reflejo, a esa cámara, a Instagram, Twitter, Facebook. Ahí estamos. Bueno, en Facebook nos ubican como Efecto Reflejo Fan Page. Nos van a encontrar. Y si no, también en Instagram como Efecto Reflejo y en YouTube como Efecto Punto Reflejo. Ahí nos van a ubicar seguro. Repetime la fecha esta del sábado. Lugar, dirección... Sábado 14. La Viola Bar de Quilmes estaremos tocando entre las 11 y las 12 estaríamos arrancando ya. Con otras dos grandes bandas también. Qué grande. Bueno, y cuando tengan el disco terminado lo traen. Hemos traído algunos temas también. Hemos traído... Los temas los trajimos no como el formato disco. Está bien. Se los dejamos ya a la gente de producción. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, nada. Gracias por venir, por acercarse y por toda la onda de siempre. Y bueno, también el video lo vamos a estar también pasando y rockeando. ¿También? Sí, sí. Hecho por la Universidad de Avellaneda. Por la Undar. Avellaneda. Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad. Bueno, chicos, gracias. En serio. Gracias de corazón. Seguimos rockeando. Un saludo a Lucas Grande. Y seguimos con la banda, con la banda, con la banda delincuente porque ya no vamos a un corte. Ya no vamos a un corte. Acá en nuestro director nos dice que no vamos a un corte y no vamos a ir a un corte. Nos corre el tiempo. Pero, antes que nada, quedate ahí prendido con nosotros. No te vayas. Esto es más Adicción al Rock para vos. Miércoles de Rock and Roll. Está la banda. Gracias. No te vayas. Vamos a gozar como ayer y mañana puede ser otro día más de Adicción. Voto de los ciudadanos el próximo 22 de octubre depende de que no sigan pasando las mismas cosas. Por eso los convoco a trabajar por los sueños, por las esperanzas, por las ilusiones, por el trabajo, por las libertades, por el derecho, por la democracia. En síntesis, amigos y amigas, por la patria, por el pueblo y para el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias. Rock and Roll esta noche vamos a gozar como ayer y mañana puede ser otro día más de Adicción. Seguimos con más Adicción al Rock. Hoy estamos más rockeros que nunca. Javi Bull está rockeando como nunca. Hay un ruido, hay un ruido extraño. Hay acoples, acoples de rock and roll. Claro que sí. Ya estamos con el señor Gastón, guitarrista de la banda Conjuro. Quiero pedir un aplauso fuerte para él. Estamos acá parados porque vamos a cambiar, a distender un poco, a estar sentado. ¿Qué opina usted, señor Mariano Goitia? ¿Me hace así? ¿Está todo güey? ¿Todo ok? ¿Fue a ver a Bon Jovi ustedes? ¿Sí, no? Fue a otro lado también. Vi que me estuvo mandando videíto. Fue un cumpleaños. Muy malo, muy malo. Gastón, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Acá disfrutando. Listo. Estamos con colegas. ¿Qué mejor que tocar con estos guitarristas? Y otro acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está el señor Adrián Subotosky y nos agarra el microfonito y se acerca acá a la fogata. Estamos acá los cuatro. No para, Adrián. Sí, tocando. Señor Lucia, vamos a bombardearnos. Seguimos coleccionando gemas. Acá estamos las gemas acá, todas las gemas acá. A ver si se reproduce. Vamos a rodearlo. Estamos acá con Gastón. Te pongo entre medio de los guitarristas, loco que está acá. Ahí está. El señor Adrián Subotosky también es un gran, un gran entrevistador. ¿Eh? Entrevistador de entrevistadores. Mi puesto va a ser cuando yo no esté más. No te vayas nunca, Josi. No te vayas. Bueno, Gastón, nada. Justamente estamos hablando hoy afuera de la banda que me estabas comentando un poco. Sí, estamos ahí, bueno, con conjuro a pleno, presentando todavía lo que es el segundo disco que se llama Una Página Más. El videoclip del mismo tema que después lo vamos a dejar acá para que lo vean. Y bueno, aparte con otro proyecto, ¿no? Pero bueno, lo más fuerte... ¿Estás tocando con Rubén Trombini? Con Rubén Trombini en proyectos varios. Tenemos un tributo a Papo que se llama Forastero. Otro proyecto que se llama Rockstalgia que es de todo un poco, siempre dentro del rock, pero más por ahí 50, 60, 70, hasta lo actual. Y después mi banda propia, Sinergia, que venimos reflotando hace 20 años. Bien. Un número. A full. 25. Estamos todos, creo que todos tenemos 25 acá. Sí, yo tengo 24. Recién cumplido. Recién cumplido. Recién cumplido. Y acá hay que aclarar también, bueno, que estar laborando con Rubén Trombini que es el bajista, ex bajista de Walter Javino Temple y tocó con Luciano Napolitano, ¿no? El Loborne. Claro, entonces, la formación original de Loborne. Entonces, hacer los temas de Papo tiene un sabor especial con él. Sí, es fantástico, es lo que... Tiene un sabor muy rockero. Se hace a full. A full. Y bueno, se hace lo que se puede. La música es así, donde hay un hueco para tocar la guitarra. En Giro la tocará por dentro de poco, ¿no? ¿El 15? Ahora el 15 de diciembre en... En Giro. En Giro vamos a estar con Sinergia, haciendo un poco de todo, también uniendo lo que son las diferentes bandas, algún tema de Papo, algún tema de Mastin, porque también hay otra banda que se llama Black Star Vision, que es tributo Mastin. ¿Y usted el viernes qué tiene que hacer? Te proponga, maestro. A ver. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Mirá. Tenés el puesto del señor Adelgán Subutovsky, que no va a poder estar. Zona de nadie te espera, Gastón. Lo invitamos acá en vivo, lo comprometemos en vivo. Pero está bueno, está bueno. Está bueno. No, no, fue espontáneo, porque esto de la adicción al rock es todo espontáneo. Estas cosas pasan, es más, todo esto salió de una reunión en Sadaí, que hace mucho tiempo, o hace un tiempo, y estas cosas se dan. Y esto es fantástico. Sí, o el viernes estaría bueno sumarse a la fiesta. Ya está invitado. No, 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 en vivo, mirá. Qué mejor. Si no tiene show, si no tiene recetal, tiene que venir a Zona de Nadie. Aparte, qué mejor que reemplazar al maestro. Olvidate, bueno, te venís con dos pistas, en la viola, ya está, allá hay equipos. ¿Está enchufada la guitarra? ¿Podemos testear? ¿Podemos testear un poquito? A ver, vamos a testear. ¿Qué opina nuestro señor productor? ¿Estuvo bien? Estuvo bien, estuvo bien. ¿Estuvo bien, ok? ¿Usted, señor? Está tocando, está tocando. Copperfield, ¿bien? Sí, bien. Ok, a ver, yo como que tengo un ángulo que no sé si está tocando. Ah, no, está tocando. ¿Qué micrófonito hay ahí atrás? Bueno, acá está este micrófono. Este es el Di Marcio, que viene de fábrica. Es un Super Distortion. Un Di Marcio Super Distortion. Perdón, este es el Ivanes que viene de fábrica y este es un Super Distortion. ¿Ese es el que usa Slash? ¿Puede ser? La Primera Edición. No es una GM esta, de casualidad, ¿no? A ver. Ah, no, no, no. Puedo GM por todos lados. Todo puede ser. Todo puede ser. Ya sueña con GM. ¿Me puedo hacer un charango que diga GM? Pero, ¿cómo? ¿La tengo el charango y este con el tacho, eh? Son hermosas las violas, eh. Una calidad. Gracias, loco. Yo la vi, vi la foto hoy, la roja. Debo tener una obsesión con el color rojo. No sé qué pasa. Pero bueno, vamos a pedir un aplauso fuerte para nuestro invitado Gastón, que ya lo tenemos comprometido aquí en vivo para este viernes, en Boedo, en Carlos Carlos 3778, 9 de la noche, está invitado. Reemplazando al señor Subo Chiste. Y si me sigue la cámara, estamos acá porque ya nos vamos, ya nos vamos, no queda nada, no queda nada. No, no me quiero ver. ¿Qué pasa acá? ¿Está lleno de guitarras? No, de guitarras. ¿Esto es un quilombo de guitarras? Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Bueno, señor Javi Burns. Nico está a dos manos con dos cámaras. Nico es un grande. Es grande, Nico, eh. Es nuestro ángel de la guarda. Cómo te extrañaba, Nico. Cómo te extrañaba. Así que hoy está acá con nosotros y con su programa, que va a haber mucho que hablar, Fiel a Salvaje. Ojo. Fiel a Salvaje recargado. ¿No? Espero que me tenga en cuenta para esos programas. Sí, para Sebamate. Está pensándolo todavía. ¿Le puedo mandar saludos a gente? Mientras no sea un chivo. No, a Leonel Brero. ¿Qué está enamorado de mí? Que no pudo venir a todo el grupo de Argentina Moda. A los chicos de Tupay, que había dicho mal el nombre. Ahí están los chicos también. ¿De la productora? De la productora. Sí, es como una productora, ¿no? ¿Dani? Sí, sí, sí. ¿Por qué no se cruza Dani? Da la vueltita. Vení, vení, vení. Vení un ratito. Se ven acá un montoncito. Todos al panel. Todos al panel. Ya tenemos nada. ¿Cuánto tenemos, señor? Director. Dale, que nos corre el tiempo. Hágame así usted. ¿Tres? ¿Cuatro? Un micrófono. A tres minutos estamos. Subo chiste. Subo chiste. Me alcanza el micrófono, por favor. Hola. Ahí está. Estamos con cinco minutitas. Estamos bien. Bueno, a ver si... A ver, acérquense. Lucian acá también a la fogata, con la guitarra. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Vamos a hablar un poquito, un poquito rápido de lo que estuvimos ahí hablando un poquito. Comentá un poco, ¿es una productora de bandas? ¿Cómo es? No, no. En realidad Tupaya es una... Tupaya. Tupaya. Es una banda de cumbia electrónica. Ajá. Es una muy buena banda, la cual ofrece un show muy bueno, mucha gente en escena, y es una cumbia moderna. De acuerdo. Por eso traje el último CD, para que lo escuchen, que se llama Intergaláctico, y el segundo tema de ese álbum lo utilizó la gente de Movistar para hacer la publicidad. ¡El Chivo! ¡Ah, perdón, perdón! ¡El Chivo! Queda todo acá. Lo que pasa acá, queda acá. Así que, bueno, es una banda que estamos promocionando, y bueno, gracias a la invitación. Bueno, ni hablar. A la gente que tiene el programa y le gusta toda la música. Es verdad. Hay gente que no lo quiere ver a usted y quiere escuchar otra cosa. Por eso, está perfecto. Así que, bueno, perfecto. ¿Qué dice el señor Guillermo Moroni, que lo tenemos ahí, con esa amarillita ahí, por favor? ¿Me hace un testeo rápido de la viola, por favor? La verdad que no. Yo no nací para tocar la guitarra. Nací para hacerla. Así que el testeo lo pueden hacer. Dígame un testeo, ¿cómo está armada? Bueno, igual... ¿Qué palanca tiene? Primero quiero hacer un paréntesis, porque en el programa anterior no le dimos el correspondiente cifrado al señor Zubotowski, que él tiene su guitarra con cuerpo de Alder, mango de maple, día pasón de Roswood, estrato, hay todas las condiciones. Desfila el señor. Adrien Zubotowski, a esa cámara, por favor. No hicimos el desfile. Ponchela ahí, ponchela ahí, ponchela. ¿Tenemos tiempo? Tres minutos. Mango de maple, día pasón de Roswood y cuerpo de una pieza de Alder. Muy bien. Configuración estándar. Te estoy rápido. ¿Y esa rubia? Y esta tiene la mitad, es mitad y mitad, es como un alfajor. Híbrida. Es una híbrida. Una híbrida. La mitad es de caoba y la mitad es de cerezo europeo. El mango es de maple, también día pasón de Roswood, 24 trastes, otras incrustaciones, muy estilo Lucian Marr, con su característico logo, que el señor aportó a la causa. Ahí ponchame el logo, es pala pala, y el Lucian. Es como tu corazón. Pero bueno, en el momento en que estaban haciendo una, vimos que había otro, otro crío ahí en el medio y salió uno indocumentado. La que tiene roja. Está muy buena. Son del mismo padre. Son del mismo padre. O una es adoptada. En realidad dicen que la original es la madre, el padre es nada más el que firma. Tenemos la rojita. ¿Y cómo está compuesta la señorita? Esos cuerpos de caoba, mastil de maple y de apasón de Roswood. Más sencilla. ¿Qué micrófonos tiene? Tiene un DS Pickup en el puente y después tiene dos Ibanes en el medio y en el mango. Estos son dos EMG Sack Wild activos que tiene la matillita. ¿Esta no es una Okinawa y está así tachado y dice GEMI? No, no, no. Esa porquería no. No me haga trampa como otros luthieres. No me ensucie el prestigio. Como otros luthieres que hacen y le ponen los nombres. Hay varios de esos que no los piensan. Acá han parido. Lo único que está hecho de allá son incrustaciones. Muy bien, muy bien, señor Guillermo Morone. Armando instrumentos para todos los guitarristas. ¿Te imaginás el mundo así como tenemos un presidente que sea Guillermo Morone? GEMI. Y todos los guitarristas tocando con GEMI. Es como más o menos lo que pasa el viernes. Me muero, me muero. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la señorita Gabriela. Las esperamos el miércoles que viene o el otro cuando ella pueda venir. Cómo no, un placer. Un placer. Y bueno, nos tenemos que ir así que la banda un poquito de ruido para este final tan hermoso de Amigo. Gracias a todos los invitados. Nos vemos el miércoles que viene acá en TV Sindical. Esto fue Adicción al Rock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!